¡Muy buenas, amigos de la red! Bienvenidos a el octavo ya estudio vlog. Llevamos ya unos cuantos, ¿eh? Semana en la que por fin he conseguido retomar la animación. Ahora os comentaré un poco cómo ha sido el proceso que he avanzado esta semana y demás. Así que si eres nuevo en el canal, te interesa este tipo de contenido, quieres ver qué tal me ha ido la animación, cuánto he conseguido avanzar. La animación, pues, te animo a que cojas algo para entretenerte y empezamos el vlog. Pero antes de empezar de Gino con el progreso de la animación esta semana, recordaros que ya tenéis disponibles en mi canal secundario de series Little Window la review tanto de Embrujadas del 3x02 como de Legacy del 3x03. Recordaros mi canal de Twitch, MelGamesTV. Actualmente he empezado Kingdom Hearts Birth by Sleep manejando al personaje de Aqua. Además, también he ido avanzando en la edición de los próximos vídeos de Lettering que iré publicando al canal. Así que si te interesa este tipo de contenido, también estate atento a los próximos vídeos. Ahora ya sí, vamos a hablar de la animación. Primero vamos a hacer un repaso de cuál era el estado inicial de la animación desde que la dejé pausada. Terminé más o menos lo que es el boceto de la flor, de la mano, como estáis viendo aquí, lo que es pasar de la referencia del papel y mi vídeo de la mano a lo que vienen siendo los bocetos que estáis viendo. De hecho, el tema de la mano que tenía hecho era justo hasta aquí. Hasta aquí en concreto. A partir de aquí en adelante es lo que he ido avanzando esta semana hablando de la mano. Eso ya lo explicaré cuando veamos más cosas más adelante. Es qué pasaba y cuál era el motivo por el cual yo pausé esta animación. Bueno, pues si os fijáis en sí, en lo que viene siendo la línea naranja, que es la capa de mi cabeza, la cosa es que yo de referencia tenía este clip ya ajustado, reencuadrado y demás, con esas guías que ya os comentaré. El caso es que aquí hay un corte, ¿vale? Intentaría en algún momento funcionar esta posición con la siguiente. ¿Qué pasa? Que de repente yo hago un movimiento un poco extraño con la cabeza. O sea, lo que no me gusta es hacer como este amago y luego mirar hacia allá, sino que yo lo que quiero es directamente mirar hacia el lado que toque, ¿no? Pero claro, aquí al final pues hago una cosa un poco rara que a mí personalmente no me convencía y es por eso que quería volverme a grabar para tomar otra nueva referencia. Y ese es el motivo principal por el cual dejé de avanzar con la animación. Aparte de que, bueno, los movimientos en sí que hago con la cara, aquí veis otro corte que tendría que apañármelas en el boceto para que cuadrara todo y que fuera todo del tirón sin que se notasen esos cortes del vídeo de referencia. Es entonces cuando yo esta semana, no recuerdo qué día, posiblemente lunes, martes, a más tardar, decidí grabarme de una vez para poder continuar con la animación, que es de lo que se trata. Entonces aquí en Premiere ya tengo el vídeo cortado de la toma de unos seis minutos de yo básicamente acercándome la flor otra vez. O más que eso, ya con la flor puesta porque esa parte ya la tenía hecha en boceto, lo que me faltaba era un poco ver el movimiento de la cara. Entonces aquí tenéis en el Premiere todos esos clips... Lo voy a poner mientras. Todos esos clips yo básicamente probando a hacer movimientos, con el gorro puesto también doblado, para tener la referencia de por dónde va a ir la corona de flores, que tengo que ver si me vale o no, porque no estoy yo 100% segura de si me vale o no, pero hay que probar. El caso es que todos esos cortes que están en azul, en la línea de tiempo de abajo, pues básicamente son todos los cortes del vídeo de referencia que me hice. Y luego lo que están así más en verde son los que pasaron a la siguiente fase de aprobación, como que a lo mejor se me valían, y los que están solamente en azul no me convencen para tenerlos de referencia. Y bueno, pues en la capa esta rosa que tenéis aquí básicamente es la plantilla en la que estoy haciendo la animación. El recuadro este del centro sería full HD, lo que sería en sí un vídeo normal, pero esto, si le juntamos este cuadro con este de aquí, sería el tamaño real del flickbook impreso, y los márgenes extra es donde yo guillotinaría, cortaría, vamos, para tener lo que viene siendo los cortes. Cuando tú haces un libro no casan bien las páginas, para que se queden las páginas al mismo posición, por así decirlo, pues se guillotinan los bordes y se queda el libro definitivo. Entonces, claro, lo suyo es pintar por fuera, ¿vale? Y luego cuando vayas a cortar, pues ya que se queden todos al mismo nivel. No sé si me he explicado, pero hay que hacerlo, porque esto finalmente va a ser un producto impreso. Entonces, como veis, estos cinco en verde son los que yo tengo aquí, que son los que pasan a la siguiente fase. Luego de ahí yo me cojo uno, que es el que finalmente yo voy a utilizar como referencia para continuar con la animación. Entonces, bueno, pues básicamente veis aquí que son un poco similares, ¿no? Intento no hacer movimientos raros con mi cabeza ni nada, así que bueno, más o menos son los que más me convencen. Pero definitivamente el que pasó la prueba final pues fue este, que será este supongo. No, bueno, es uno de estos cinco, ¿vale? El caso es que a este clip definitivo lo que le hice, como veis, fue hacerle un reencuadre que es como finalmente se va a ver en la animación final, porque de lo que se trata es, hay que tener en mente el diseño final, que es este tocado de mariposas de Alexander McQueen, ya que el proyecto de los flickbooks consiste en animar diseños ya que existen, ¿no? Entonces, claro, así de primeras, como veis, si por aquí va a ir el corte, necesito tener hueco en blanco aquí arriba para yo colocar ese tocado de mariposas. Y es por eso que yo realizo este reencuadre simplemente con la escala, la hago más pequeña y la posición pues la mantengo en la parte inferior, ¿vale? O sea que más o menos lo que tengo de referencia y que vais a ver luego en Harmony, en el Toon Boom, es esto de aquí, ¿vale? O sea, yo con esto me lo exporto en secuencia de JPG y lo importo después en el Toon Boom, que vamos a irlo viendo. Esto lo tenemos puesto tanto aquí como aquí, que básicamente son las mismas medidas que yo estoy utilizando en la animación. Además, lo que os comentaba antes de la mano, lo que hago con esta nueva referencia es hacer un mix, ¿vale? del boceto que yo tenía ya de antes de la mano con el brazo, que el brazo era inventado, era la mano, la única referencia real que tenía de los clips. Y entonces vemos que ya de por sí le meto un movimiento extra a los JPGs, que yo importo, por eso está la referencia en esta capa y en esta, ¿vale? Que serían estas de aquí, ¿vale? Entonces, pues, la primera parte, como no tiene esa animación, ese cambio de escala, sería muy raro que permaneciera estático todo este rato, o sea, todo este rato, y que a partir de aquí, por ejemplo, pues, cambiara el movimiento, ¿no? Como que me parecía un poco más correcto que ya empezara con el movimiento de desescalada, podríamos decir, que ya se estuviera haciendo pequeña. Y bueno, pues básicamente aquí podéis ver que la mano que ya tenía anteriormente en un punto se fusiona con la nueva mano del clip de referencia que grabé esta semana. Hice, corté un clip de la mano anterior, me puse un clip de la nueva, de hecho, lo podéis ver aquí, este clip de aquí que está en rojo es de la imagen anterior de referencia y este es de la nueva que hemos grabado esta semana. Y con esto ya utilizo yo la transición para usar la herramienta de papel de cebolla para hacer los intermedios, ¿vale? Y así es como he transicionado el boceto de la mano anterior al nuevo. Y bueno, en cuanto a la... ¿Veis que no coincide la parte naranja porque esto es del boceto de la referencia anterior? Entonces yo ese lo quito, a ver si sé dónde está, es este, y me activo la cabeza OK, ¿vale? Estamos ya con los subnombres mientras vamos añadiendo cosas nuevas. El caso es que esta capa pues vemos que la empezamos a partir de que la flor empieza a irse lejos de cámara, ¿vale? Porque sabéis que, bueno, estaréis viendo que en sí la animación es que se coge la flor, se acerca cámara y eso sirve para cambiar de plano. Y es entonces cuando la flor empieza a acercarse al personaje y alejarse de la cámara que empezamos aquí con hacer el boceto con el nuevo vídeo de referencia. Entonces pues veis que las líneas naranjas ya sí concuerdan con lo que vemos en el vídeo de referencia que lo habré dicho 80.000 veces pero esto es lo que por fin he conseguido grabar esta semana y creo que en realidad me he puesto como tres días más o menos intensamente, varias horas a dibujar estos bocetos y bueno pues en este momento actual podremos decir que tengo que continuar haciéndole el vestido de la imagen de referencia original que ahora os enseñaré cuál es y aparte me he puesto a hacerle el jaleo de las mariposas que son estas de aquí no tengo muy claro cómo va a ser la animación de las mariposas a día de hoy sé que lo que tengo que hacer es hacer aparecer una mariposa que se cruce por delante de su cara y que se pose en la corona de flores para formar el tocado ya que si os dais cuenta el movimiento de los ojos es como que mira hacia arriba luego se gira como siguiendo algo con la vista entonces quiero hacer que eso se traslade a la animación como que está viendo el movimiento de una mariposa que pasa por delante se gira y luego se posa y que una de esas mariposas pues sea la que acaba finalmente en el tocado entonces bueno no sé cuántas mariposas hay no me he atrevido a contarlas no quiero que me dé ya un yuyu así que bueno básicamente lo próximo que tendré que hacer la semana que viene porque hoy ya es domingo no puedo avanzar mucho más no sé si resolver primero la animación de las mariposas y luego hacer la corona de flores porque hay que tener en cuenta que si yo hago toda la corona de flores todos estos frames no tiene cierto sentido en cierto punto porque las mariposas van a empezar a posarse y a taparla entonces no tiene sentido que dibuje todo lo que queda de la secuencia haciendo la animación únicamente de la corona porque se va a tapar en cierto momento entonces yo lo que creo que voy a hacer es o primero seguir con las mariposas o arreglar el tema del vestido que es lo que os estaba diciendo de la imagen real de referencia que es esta de aquí que se está tapando con estas vale no es 100% literal el diseño más o menos se sobreentiende de qué va la cosa pero por ejemplo mi cara es mucho más grande entonces lo que quiero hacer con el vestido es copiarme lo que lleva ella puesta directamente hacer un poco el pico de aquí y cerrarme los hombros y ya está es un vestuario súper simple para que se dé entender que va con ropa el personaje y bueno pues continuar no sé cuánto podría avanzar la semana que viene pero esto ya es un avance respecto a lo que tenía porque sinceramente estaba yo bien atascada y bueno pues estos frames finales no sé a partir de cuál a partir del 113 pues se queda estático vale porque realmente es lo suyo ya de por 7 frames no pasa absolutamente porque se quede congelado es posible que en algún momento recoloque alguna que otra mariposa porque esta se queda muy cerca de la parte superior y no sé si bajarla un poquitín para que no se quede muy al límite del corte luego de la guillotina así que bueno pues esto de aquí es el avance de esta semana de lo que he estado haciendo el progreso de la animación que lo podéis ver vamos a ponerlo en bucle para que lo vayáis viendo queda muchísimo todavía por avanzar todavía estoy en la fase de boceto que es lo peor cuando termine el boceto y se quede todo más o menos en su sitio tendré que hacer el entintado luego colorearlo y bueno pues lo dicho no sabría pronosticar una fecha de finalizado lo único que tengo que hacer es ponerme y avanzar conforme vaya sacando tiempo entre youtube y twitch que estoy ahí a tope con todas las plataformas y nada pues esto es todo lo que os quería contar esta semana sin mucho más porque quería ponerme hoy a grabar más glittering pero como tengo dos semanas de margen pues quiero pegarle un poco más a la animación como veis que ya simplemente con ver todas las mariposas del tocado de flores pues bueno pues no es que me quede poco trabajo precisamente y aún no sé todavía cómo es el movimiento de una mariposa en pleno vuelo así que me toca también investigar un poco cómo son sus movimientos así que nada chicos dejo por aquí este estudio blog dejadme en comentarios que os está pareciendo este progreso nuevo por fin de la animación si queréis aconsejarme algo para mejorar la técnica y que no vaya tanto con intuición ecológica porque ya os habré dicho en alguna ocasión que la carrera de diseño gráfico no nos han enseñado animación 2D lo estoy haciendo con intuición 100% probando cosas saber que me funciona que no y bueno pues es coger un poco de técnica que es lo que me falta y estoy aprendiendo estoy en ello así que lo dicho si tenéis algún consejo que darme que yo lo sepa es muy bien recibido al igual que cualquier otro comentario respecto al canal tweets las series y demás un saludo enorme para todos chicos y nos vamos viendo en próximos vídeos del canal hasta entonces queridos amigos de la red a seguir creando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.